Muy buenos días, hoy es martes 13 de agosto de 2024 y estos son los confidenciales de la revista Semana. Maestros harán plantón por supuesto sabotaje al sistema de salud. Afiliados del FOMAC están sin atención médica. Los afiliados al Fondo del Magisterio FOMAC convocaron a un plantón por el mal funcionamiento del sistema de salud de los maestros, que lleva tres meses y medio operando en medio de dificultades de los pacientes para acceder al derecho a la salud. La Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadores de la Educación citó a un mitín frente a las instalaciones de FIDU Previsora por las barreras de atención que están teniendo los docentes que residen en la capital del país. La ADE convoca al Magisterio Distrital al gran mitín de denuncia y rechazo al sabotaje en la implementación del modelo de salud. Exigimos garantías por la salud y la vida, convocó la ADE a los afiliados. La manifestación de los usuarios del FOMAC será este jueves 15 de agosto a las 10 de la mañana y tiene lugar en un contexto en el que las quejas de los afiliados por la atención se hicieron recurrentes en todo el país. Hay dificultades para conseguir citas con especialistas, no les entregan medicamentos que luego tienen que comprar en farmacias particulares con recursos propios y hasta los hospitales públicos amenazaron con no recibir a estos pacientes por las demoras en los pagos por parte del FOMAC, que es administrado por FIDU Previsora. Desde ese fondo han aclarado que el fondo sí tiene recursos para cumplir con sus obligaciones, pero las demoras administrativas se están traduciendo en casos de maestros con enfermedades sin atender. Importante, agencia del gobierno clave para la reforma agraria tendrá cambio de mando. La Agencia de Desarrollo Rural, una de las entidades del gobierno clave para que el presidente Gustavo Petro pueda llevar a cabo la reforma agraria, tendrá un cambio de mando. Luis Alberto Higuera salió de la dirección de ese despacho y ahora el cargo estará a la espera de que el mandatario designe a un nuevo director de esa oficina encargada de coordinar los asuntos del campo del país. La salida de Higuera tiene lugar un mes y medio después de que la nueva ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, tomara posesión en el cargo al mando del ministerio del que dependen esta y otras oficinas del Estado involucradas en asuntos agrarios. Carvajalino fue anunciada como ministra a comienzos de julio y desde entonces se comenzó una revisión de los avances del sector agrario del país, tema que ha sido una de las prioridades del presidente Petro. Precisamente la reforma agraria prometida por el mandatario depende de la coordinación de la Agencia de Desarrollo Rural con la Agencia Nacional de Tierras, además de la SAE y de la Sociedad para las Víctimas. Luis Higuera estuvo en dirección de la agencia durante un año y dos meses y ya está. Tiene comprometidos recursos cercanos a los 562.724 millones de pesos para el desarrollo de proyectos agrarios. Creemos, el partido de Pico Gutiérrez se reeditará para el 2026. Estos son los planes. El partido Creemos del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se quedó sin personería jurídica tras un fallo del Consejo de Estado en abril de 2024. Sin embargo, las bases no se darán por vencidas y empezarán a recoger firmas a comienzos de 2025 para conformar un movimiento que les permita alcanzar espacios en el Senado y la Cámara. Ya hay varios nombres en el zonajero. El secretario de Educación de Medellín, Luis Guillermo Patiño, podría renunciar para aspirar a la Cámara. El diputado Andrés Bedoya saltaría al Senado. El concejal Andrés Tobón a la Cámara, entre otros. Hay expectativas positivas sobre el proyecto. Bancada del Pacto ya habla de concertación para la reforma laboral en Cámara. La bancada del Pacto Histórico ya está hablando sobre una concertación de la reforma laboral para su segundo debate en la Cámara de Representantes. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, viene reuniéndose con los partidos para ambientar la discusión legislativa y desde el Congreso los promotores del proyecto del presidente Gustavo Petro aseguran que en esta ocasión sí habrá acuerdos para sacar ese articulado adelante. Esperamos que el debate en la plenaria sobre la reforma laboral se lleve por el mismo tono de la Comisión Séptima, en el que sacamos una reforma concertada, y esperamos que el debate en la plenaria se lleve por el mismo tono, afirmó el representante Ahmed Escap. Desde el gobierno, ya ha habido acercamientos con quienes defendieron ese articulado en la Comisión Séptima de la Cámara, como la representante Marta Alfonso y la Casa de Nariño, sabe que tienen que priorizar ese debate porque, si no es tramitado esta misma legislatura, se hunde. El ministro Cristo también quiere una reforma concertada. Queremos superar la crisis política que hemos tenido frente a los proyectos. Aquí hay que quitar el tema de las banderas, las vísceras, y lo que importa es el proyecto con la gente. Ese es el espíritu también de la ministra Gloria Inés Ramírez, y hoy hay una expectativa más positiva al respecto y se ha madurado el debate, sostuvo el representante Escap. Sin embargo, para que esa discusión se dé, es necesario que la ponencia de la reforma laboral sea radicada ante la Cámara de Representantes, la misma plenaria que aprobó la reforma pensional sin profundizar en su discusión. Alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, anuncia transformación de servicios públicos de la ciudad. Aguas Capital no va más. El alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, reiteró algo que había prometido durante la pasada campaña, y en medio de todas las críticas y problemas que se han presentado por el servicio de Aguas Capital, indicó que esa empresa no tendrá renovación del contrato. Nosotros tenemos una meta, y es no renovar la concesión de Aguas Capital y recuperar el negocio del agua para los cucuteños. Esa es una meta clara porque la ciudad necesita que sus servicios públicos le generen rentabilidad, y de esta manera poder hacer una inversión social más alta. Lo que está claro es, Aguas Capital no va más, dijo. El mandatario local señaló que lo importante es que Cúcuta debe ser la que maneja el negocio y reciba las utilidades para ser reinvertidas en la ciudad. Lo de tener un nuevo operador depende de una serie de análisis que venimos haciendo. Puede que el manejo de la operación sea asumido directamente por la ciudad, o que se contrate un operador, pero por eso se están haciendo todos los análisis del caso. Por esa razón, dijo que los ciudadanos pueden estar tranquilos ya que se tomará la mejor decisión y que en los próximos meses se hará conocer lo que se hará en esta materia. Como recientemente en el Congreso se habló sobre el asesinato de un vendedor de servicios públicos de Cúcuta, el alcalde dijo que ojalá ese caso se esclarezca rápidamente. No tenemos información por parte de las autoridades sobre este caso, pero esperamos que la justicia llegue y este caso se resuelva. La persona que fue asesinada hizo varias denuncias en la capital de Norte de Santander contra diferentes empresas. Dora Luz y Arias, candidata a la Defensoría del Pueblo. Se requieren personas que conozcan del territorio. Este viernes, 16 de agosto, la plenaria de la Cámara de Representantes elegirá la nueva defensora del pueblo de la terna enviada por el presidente Gustavo Petro. En ella postuló a tres mujeres, Iris Marino Ortiz, Yomario Ortegón y Dora Luz y Arias. En conversación con Semana Arias, que es abogada especializada en defensa de derechos humanos, aseguró que el presidente la escogió por sus cualidades para el cargo. Por mis calidades profesionales, mi experiencia y mi reconocimiento de los territorios, se requieren personas que conozcan el territorio, que hayan trabajado en él y que sepan de las dificultades. Esa es mi experticia. Soy experta en derechos humanos, tanto en mi práctica en Colombia como internacional. El ejercicio que ha desarrollado ha sido en los territorios, dijo la candidata. Dice que la escogieron por su hoja de vida, dado que nunca ha tenido la oportunidad de hablar con el presidente Gustavo Petro y que tampoco se mueve en el mundo político. Y también se ha reunido con varios congresistas y bancadas en el Congreso de la República, con quienes se siente que existe un buen ambiente que puede resultar en su elección. El pacto histórico efectivamente es el escenario en el que yo me siento más cercana. Es una terna del presidente Petro y significa confianza en que se va a contribuir a la paz, porque hace parte de los derechos humanos. En el Congreso me he reunido con representantes del Partido de la U, Cambio Radical y con el Centro Democrático. Vamos a tener una reunión. Mi interés es reunirme con la mayor cantidad de gente en el Congreso que esté interesada en que la Defensoría del Pueblo eleve su magistratura moral, manifestó. Y agregó, Veo una apertura de interés al Congreso del Trabajo en la Paz y los Derechos Humanos. Las personas con las que me he reunido se están sensibilizando alrededor de esta propuesta. De Jóvenes en Paz a Jóvenes por la Paz, la nueva iniciativa del gobierno Petro que se aplicará en la COP16. ¿De qué se trata? Hace varias semanas, la vicepresidenta Francia Márquez anunció la puesta en marcha del polémico programa de Jóvenes en Paz, el cual consiste en pagar por no matar, con la finalidad de sacar de las garras de grupos criminales al margen de la ley a la comunidad vulnerable, iniciativa que desató un fuerte revuelo en el país. Sin embargo, este lunes 12 de agosto, el gobierno nacional del llamado cambio que lidera el presidente de la República, Gustavo Petro, reveló una nueva iniciativa que se llamará Jóvenes por la Paz, la cual se implementará para la COP16 en Cali. De acuerdo con la administración Petro, se vincularán 3.000 estudiantes del programa del gobierno denominada Renta Joven para la preparación de la COP16. Ellos tendrán a su disposición una caja de herramientas que ayudará a la ciudadanía a conocer mejor y a participar más en la gestión ambiental del territorio y en la protección de la biodiversidad. Sobre esa iniciativa entregó detalles Susana Muhammad, ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Estamos muy contentos por esta alianza que hemos hecho con Prosperidad Social para vincular a participantes de Renta Joven a la COP16. Ellos serán entrenados a través de nuestra caja de herramientas de la COP16 para ser promotores de educación ambiental en los viernes de COP16 y serán voluntarios para apoyar todo el trabajo de la cumbre. Bienvenida a la juventud popular a la COP16. A su turno, el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, expresó Los jóvenes del programa Renta Joven van a realizar acciones de socialización, sensibilización y pedagogía para promover relaciones armónicas con el ambiente y el desarrollo de iniciativas para proteger nuestra biodiversidad. Para Prosperidad Social, la juventud representa la fuerza motriz del cambio, la creatividad desbordante y la energía transformadora en nuestra sociedad. Renta Joven ofrece un incentivo monetario para adelantar estudios superiores en los niveles profesional, técnico y tecnológico. Este año, en los tres siglos que se han desarrollado hasta la fecha, 343.606 estudiantes de instituciones de educación superior y el SENA han recibido la transferencia. Además, el programa incluye acciones para el bienestar, el fortalecimiento de competencias y la movilidad social. Ejército abre convocatoria para prestar el servicio militar. Hay 1.260 cupos para mujeres. El Ejército abrió una nueva convocatoria para los mayores de 18 años y hasta los 24 años de edad para que se inscriban y presten el servicio militar. Para el proceso, la institución militar informó que la jornada de incorporación para prestar el servicio militar está abierta el 1º hasta el 25 de agosto de 2024. Los jóvenes que se presten y resulten actos harán parte del tercer contingente de este año. Asimismo, indicó la institución militar que a través de las 12 zonas de reclutamiento y 60 distritos militares está dirigida a hombres y mujeres entre los 18 y hasta faltando un día para cumplir los 24 años de edad. En esta ocasión se contará con 1.260 cupos para mujeres que de manera voluntaria decían integrar el ejército. Añadió la autoridad militar que entre los beneficios económicos se encuentra 1. Bonificación mensual durante el tiempo de servicio militar equivalente al 50% de un salario mínimo legal vigente, es decir, 650 mil pesos. 2. Aplicación de descuentos en un importante número de almacenes, restaurantes y tiendas en virtud de alianzas comerciales. 3. Servicios de salud prioritaria o general y atención a las necesidades básicas. 4. Suministro de vestuario necesario para el uso y porte durante su servicio y al momento de licenciarse un salario mínimo legal mensual vigente, 1.300.000 pesos por concepto de dotación civil. 5. Estadía y alimentación con estándares de calidad establecidos por el Comité de Nutrición durante el tiempo de permanencia en la institución. 6. Andrés Hernández vuelve a posesionarse como cónsul en la Ciudad de México pese a que el Consejo de Estado tumbó su primer nombramiento. 6. Andrés Hernández volvió a posesionarse como cónsul de Colombia en la Ciudad de México pese a que el Consejo de Estado anuló su primer nombramiento por la existencia de candidatos de carrera disponibles para el puesto. 7. El gobierno del presidente Gustavo Petro en contra de la decisión del Tribunal Administrativo volvió a nombrarlo luego el que el funcionario entregó su cargo. Este lunes 12 de agosto Hernández vuelve a su puesto como cónsul donde promete dar continuidad a sus tareas en favor de los con nacionales en el país norteamericano. He tomado posesión como cónsul general de Colombia en México donde seguiremos adelante con la tarea de trabajar por y para nuestros con nacionales como lo hemos venido haciendo donde prima la humanidad y la dignidad. volvemos a ruedo escribió Hernández en su cuenta de equis el presidente insiste en un nombre de confianza para liderar el consulado decisión que fue criticada por ir en contra de una decisión del alto tribunal. Estas son las principales noticias de Confidenciales Semana hoy en la tarde del martes 13 de agosto de 2024 por favor suscríbete a mi canal NET Internacional colabóranos con nuestra causa a través de Supertanks si te gustó este video dale like y comparte la información y activa la campanita de alerta para poder y para que les lleguen las notificaciones de las noticias de última hora muchísimas gracias y muy buena tarde para todos.